Santa Cruz Y sigue tus pasos, estés donde estés, Santa Cruz llegó a la ciudad Tu salida cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí, él sabe de todos, no intentes unir Santa Cruz llegó a la ciudad Sabes mi amor, pórtate bien No debes llorar, ya sabes por qué, Santa Cruz llegó a la ciudad Todo lo apunta, él todo lo ve, y sigue tus pasos, estés donde estés Santa Cruz llegó a la ciudad Tu salida cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí, él sabe de todos, no intentes unir Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad He knows when you're sleeping, he knows when you're awake He knows when you're a bad or good, so be good for goodness sake Oh, you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad